Monseñor Darío Monsalve es una voz a Arquicari Radio Online. Yo creo que estos tiempos que vive América Latina y esta necesidad que tiene el pueblo colombiano de unirse, de reunirse, de parar. Parar no es solo marchar. Parar es decir, alto, alto, esto no puede seguir así. Así uno se queda en la casa e dice la bandera, o cierre la empresa o la institución en señal de paro. Eso es bien importante porque lo que hay que decir es, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir con bombardeos como los que está haciendo el ejército colombiano. Necesitamos es el proceso de diálogos con la subversión. Esto no puede seguir con sabotaje, el acuerdo de paz. Necesitamos es un verdadero proceso de paz en el que participe la sociedad. Esto no puede seguir con odios y mentiras y engaños a la gente, con corrupción. Necesitamos transparencia, claridad y limpieza en el gobierno para que no sea un gobierno manejado con un odio partidista. Esto no puede seguir con amenazas cada vez más para hacer más poderosos a los ricos y bufanarnos de que crece la economía, hundiendo más a los débiles y registrando que crece también desesperadamente el desempeño, que crece la economía ilegal y criminal. Esto no puede seguir con glifosato ni con represión. Esto tiene que seguir con acuerdos con los campesinos y para la erradicación y sustitución voluntaria. Esto no puede seguir con asesinatos selectivos de líderes sociales, con un montón de mafias organizadas asesinando indígenas, desguerrilleros. Esto tiene que parar y si no, el país tiene que pararse porque no podemos quedar con una sociedad asesina. Yo diría que esas son las cosas que tiene que decir el pueblo colombiano y manifestarlas, entre otras muchas, porque en esta convocatoria a paro yo he escuchado, no sabemos ni quiénes son los que han convocado, pero no hemos escuchado claridad en los objetivos ni en las formas. Yo lo que quiero decir es que esa jornada de paro es legítima, pero necesita ser coherente, ser coherente porque tiene que indicar lo que realmente no puede seguir y debe cambiar y porque debe realmente y absolutamente ser pacífica, así sea silenciosa, así haya que salir con la boca tapada para que sea una marcha de silencio, así haya que salir de las manos tomadas para que nadie lleve un arma ni la pueda utilizar y el que la utilice quede en evidencia, así sea buscando formas de quietud y de quedarnos en las calles, pero este país no puede seguir así. Los otros países de América Latina se han levantado por otras circunstancias, las nuestras son estas, entre muchas otras que yo acabo de decir. Entonces, no, dejarnos de meter miedo. De verdad que el Evangelio de este día lunes también añade algo más, porque ayer el Papa desde hace tres años nos convocó a que ese domingo 33 del año, el penúltimo, fuera el domingo del pobre. Y hoy el Evangelio nos dice que no podemos pasar por el lado del pobre que pide limón y seguir por hondos y lirondos. No se trata de echarle una moneda y váyase y yo me desencarto. Se trata de pararse, de detenernos, no ante un pobre, sino ante todos estos excluidos, marginados como el ciego de Jericó que estaba a orilla del camino. Detenernos, llamarlo, acogerlo, escucharlo. Es una persona, no es una gorra que suena monedas. Escucharlo, dialogar con él. ¿Me quieres de mí? Y el pobre tal vez no está pidiendo ni siquiera pírami una monedita, sino Señor, haz que yo vea. Eso es. Haz que yo también participe de lo que tú participas, que yo también pueda ver y también pueda trabajar, caminar, participar con todos. Y Jesús le dice, tú que te has salvado, vuelve a ver y ven y sígueme. Y el hombre lo sigue, se vuelve un discípulo de Jesús. Eso es lo que necesitamos, que nadie esté excluido, marginado, que nadie sea ninguneado, que nadie sea descartado. Entonces, pues, si ese es un motivo también para protestar por una sociedad que excluye y excluye en una forma impresionante y enriquece a otros en una forma espeluznante. Bueno, el Evangelio sigue diciéndonos, ánimo, esto no puede seguir así. Bueno, ojalá de esto que he dicho se haga algún audio o algo que pueda orientar a mucha gente que están muy desorientados en estos días. Que el Señor los acompañe, los bendiga a todos y nos bendiga para que busquemos juntos el bien común, la paz común, el bienestar común, el cuidado de la casa común. Monseñor Darío Monsalve es una voz, Arquicari Radio Online.